La Oficina de Seguridad del Internauta ha lanzado la campaña Compras Seguras Online y nos comparte que debemos tener en cuenta antes de comenzar a realizar estas compras en línea. Mantener nuestro equipo actualizado y con un buen antivirus instalado nos mantendrá protegidos de posibles vulnerabilidades o malware que busquen recolectar nuestra información personal y bancaria. Otro punto muy importante es asegurarnos de que utilizaremos una contraseña robusta cuando nos registremos en algún sitio web de compras online. ¿Cómo podemos saber si se trata de una web fiable? Existen muchos tipos de tiendas donde comprar online. Una gran variedad de productos y un ejemplo de ellas son las plataformas e-commerce o los marketplaces. Tanto las grandes empresas que poseen una tienda de venta online como Amazon, eBay o AliExpress, donde distintos vendedores pueden poner a la venta sus productos, como las pequeñas empresas que disponen de una plataforma de e-commerce, cuentan con sistemas de seguridad que garantizan compras seguras online. Sabremos que son plataformas seguras si incluyen la siguiente información. Información de la empresa. El NIF o Número de Identificación Fiscal sirve para conocer la identificación fiscal de las empresas. Este y otros datos como la razón social, el dominio físico y el nombre de la empresa o bien los datos de contacto deben aparecer reflejados en la web. Lo más común es que se encuentren en la parte inferior de la página de donde vas a comprar online en un enlace llamado Aviso Legal. Datos que recoge y el uso que hace de ellos. La tienda online debe disponer de un apartado donde nos informe sobre los datos personales que recolecta, así como su finalidad. Esta información podemos encontrarla dentro del área de privacidad, aunque podría encontrarse también en otro sitio como en términos y condiciones del servicio. No olvides que tenemos derecho a que nuestros datos estén protegidos. Estos derechos se regulan por medio de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y los derechos ARCO que ya hemos comentado en otras ocasiones. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Certificado de seguridad. Verifica a una página web y establece una comunicación cifrada con el servidor, de tal forma que nadie podrá interceptar la comunicación entre la tienda online y nuestro dispositivo. Cuando proporcionamos información privada a través de Internet, como nuestro nombre, datos bancarios, dirección, etc., debemos comprobar que además la web utiliza un protocolo de comunicación seguro HTTPS. Sellos de confianza. Una forma de garantizar que la web cumple con unos requisitos de seguridad es revisar si dispone de un sello de confianza. Políticas de envío y devolución. Una web fiable siempre informará al usuario sobre las políticas de envío y devolución. En dicha sección nos informará, en caso de querer efectuar una devolución por la causa que sea, quién asumirá los costos del envío y, por supuesto, los plazos. Formas de pago aceptadas. Dentro de la web deben poder identificarse fácilmente las formas de pago disponibles. ¿Y cómo podemos saber si se trata de un producto o de un vendedor confiable? Pues Internet es un sitio perfecto para encontrar gangas y productos a precios muy competitivos, pero este tipo de ofertas también pueden ser utilizadas por los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios. Algunos consejos muy útiles que debes seguir a la hora de comprar online son, por ejemplo, Cuidado con los precios muy bajos. Vigila aquellos productos que tengan un precio demasiado bueno para ser verdad. Una búsqueda por Internet a través de distintas plataformas puede ayudarnos a saber si nos encontramos realmente ante una estafa o bien, por el contrario, estamos ante una oferta auténtica. Solicitud de información personal. A veces la web, ya sea Marketplace o e-commerce, puede pedirnos que facilitemos nuestros datos. Recuerda publicar únicamente la información que sea totalmente imprescindible para la compra. Si te piden muchos datos que nada tienen que ver con lo que vas a adquirir, hay que tener una sospecha. Reputación del vendedor. ¿Lleva mucho registrado en el Marketplace? ¿Tienes buenas referencias del vendedor? Antes de dejarnos llevar por una oferta, hay que asegurarnos de que el vendedor es de fiar. Realiza una pequeña búsqueda en Internet sobre el vendedor para obtener más información sobre él. Analiza las opiniones de otros compradores sobre el producto y, por supuesto, de la reputación del vendedor. Descripción del producto. Una descripción parca, en poquitas palabras, o mal redactada, junto a la escasez de imágenes o de mala calidad, puede indicarnos que no se trata de una oferta legítima. Cuentas extranjeras y pagos anónimos. Para evitar los problemas futuros, no es recomendable realizar pagos utilizando sistemas de transferencia de dinero de forma anónima o bien realizar transferencias al extranjero, ya que si posteriormente hubiese que reclamar el proceso de reclamación y de recuperación del dinero, sería mucho más complicado. Realizar pagos fuera de la plataforma de e-commerce o Marketplace. La mayoría de las plataformas cuentan con sistemas de pago integrados y seguros. En el caso de los Marketplace, cuentan con medidas de seguridad para ayudarte a recuperar tu dinero en casa de estafa. Es recomendable que guardemos la factura del pedido por si la necesitamos para una futura reclamación. De igual modo, antes de terminar el pedido, se ha debido incluir la información completa con el precio final, gastos de envío e impuestos incluidos en la compra. No te dejes sorprender, cuida mucho todos tus datos, cuida tu privacidad antes de realizar cualquier compra online. Infórmate, conoce tus derechos y hazlos valer. Gracias.